buenos días queridos amigos nueva edición de gancho y cross tv en el que nos vamos a referir a la velada acaecida en catamarca en el freno martos q con tres combates muy muy interesante cada uno dejó tela para cortar pero bueno lo vamos a agradecer al principio cardoso hogar el grupo a una soluciones y servicios técnicos de nuestros domésticos estudios jurídicos jiménez y asociados especialistas en accidentes de tránsitos y art gimnasio zona fitness café y pizzería del biógrafo joya joaquín club quines oeste restaurar nuevo dardo neumáticos corrientes panadería y confitería la argentina helados art y riquísimos fábrica de pastas la barca centro empleados de comercio de quilmes ventigra fabricante mayorista de artículos limpieza y perfumería final fighter ropa de guerreros cultural pre instituto de inglés justamente tenemos la disputa del título argentino vuelta y también un latino del consejo mundial de boxeo entre césar barrenuevo miguel barrenuevo y este el chaqueño cesar velásquez que bueno finalmente termina ganando por knockout técnico en el octavo barrenuevo el salteño también radicado en catamarca frente al chaqueño velásquez que con 33 años contra 26 de barrenuevo del sur de barrenuevo lució bastante agotado cansado no no dio justamente el piné como se dice eventualmente de la pelea aún yendo hacia el frente y buscando pero lo ha hecho por inercia ha recibido demasiado castigo pensamos que allá por el tercer capítulo todo todo se determinaba en realidad le ganó todos los rounds barrenuevo para nosotros le clavó allá por el tercero un cruz de derecha y sobre todo una izquierda brutal también desde el corto recorrido al mentón que lo tiró llegó el conteo protector del árbitro portugués rígido rosa vaca lo tuvo a punto caramelo tras llevarse los dos primeros asaltos bien activo barrenuevo justamente yendo hacia adelante el punteo diestro abrió también con esa mano muy muy picante mucho más veloz entró y salió manejó los tiempos del ritmo fue cocinando aparentemente a fuego lento una definición que aparente que aparentaba en tercero ya ver la realidad sobre todo en el segundo también le clavó una izquierda neta mentón más combinó el 1 2 arriba y el gancho izquierda a la zona empática lo habríamos criticado constructivamente a la joya barrenuevo que ya con con buena buena recorrido de 27 27 años 66 kilos 300 20 ahora 9 triunfos 3 derrotas con 16 locales estamos eligiendo justamente que si quiere tener proyección internacional con un momento se había dicho en un peso como los vueltas que tiene desde diego chávez y marco maidana a todos los internacionales de my weather para abajo a todos tenía que mostrar algo más en el campo nacional y justamente parecía contra lo bocado que a veces se mostraba en los primeros saltos calentando motores de a poco esta vez parecía decidido a justamente culminar la pelea dejar una mejor imagen que termina ganando contundentemente y bien y claramente ganó pero siempre le pedimos un poco más tenemos una palabrita que a veces algún que otro pugilista le molesta como solamente Damián Yapur que lo hicimos pero con muy buena onda como para el mejoran porque sabemos que tiene mucho más para dar que esa marrete el barrenuevo se mueve de esa manera va sacando monedita de monedita sin tomar riesgos está bien que no tome cierto tipo de riesgos pero un boxeador creemos que sabe cuando su rival está a punto caramelo para ser vencido y él tiene la técnica necesaria como para poder evitar alguna sorpresa y definir la lucha en el tercero como dijimos después de ese surdazo brutal le metió una época de surda dos cruzados uno derecho y otra izquierda le hizo tambalear las piernas sobrevivió en el final del round un guapo Velázquez justamente le ha quedado esa guapesa tenía el título argentino con el interinato Velázquez es barrio nuevo porque Velázquez se lo había ganado a Sebastián Luján pero había estado parado un tiempo con una lesión bueno pero en cuarto empezó otra vez a tomarse un respiro luego de ganar los dos primeros con amplitud el tercero por dos puntos en el cuarto y el quinto se toma un respiro lo gana por medio dejó en principio pasar la oportunidad dejó pasar alguna mano y le clavó una izquierda cruzada un gancho a la zona hepática menos presión al contrario fue ante sus ciertos dudos cierto conservadurismo de barrio nuevo tanto en el cuarto como en el quinto se fue por inercia hacia adelante Velázquez sin muchos argumentos se come una placa de izquierda en el cuarto y una placa lo mismo en el quinto más una derecha cruzada con poquito se llevó a los dos asaltos barrio nuevo por ahí metió algún que otro zurdazo Velázquez pero muy muy poco prácticamente se empezó a cerrar el ojo diestro por los zurdazos de barrio nuevo en el sexto también otro cruzado zurdo en uno, dos, tres empezó a ceder un poquito para querer definir la lucha había dejado pasar bastante el tiempo y ese ojo derecho se empezó a cerrar sube el médico en el final del sexto lo deja seguir con bastantes dudas lo mismo sube en el en el séptimo cierto al final luego de ya hay piernas y un gancho de izquierda este manejando las acciones de barrio nuevo un poco menos hambriento pero ya la definición se iba a venir porque no veía nada y finalmente el médico de turno le encomendó al árbitro que ya bueno no había no daba para más la para brígido rosa vaca triunfo contundente de barrio nuevo creemos que tiene para más y en una categoría donde ya dijimos hay muchísimos rivales de fuste como para poder ir enfrentando no es cierto así que entre ellos ahora habría que ver una muy buena pelea podría llegar a ser con adrián chuqui verón que viene de perder su invicto este por un gancho de zona hepática justamente logrado hace un par de un par de semanas por el chuño de romero el bebo villarga también puede llegar a estar por ahí aunque puede llegar a pelear en super super vuelta hay muy buenas peleas para ver por lo pronto barrio nuevo ganó antes del límite y más que poder ilusionarse cumplió con sus objetivos de tener todo el título a su favor no sé por otro lado carlos chumbita el catarmaquino el caballero azul peleando en welter le gana por puntos en un verdadero peleón que ha sido de lo mejor en cuanto al interés la intensidad y la emotividad al cordobés guisermo suárez más alto y más largo el mediterráneo más lineal con menos técnica pero más poder de fuego pasó de todo justamente en el tercer capítulo lo tira justamente gana gana el asalto guillermo suárez luego de perder el primero por media unidad por este chumbita pasaba casi siempre lo mismo en los primeros primer minutos gobernaba suárez tomando el centro del ring después se queda un poquito sin sin aire y chumbita después se lo llevaba por delante y se lo ganaba con más técnica siendo más más bajo y de menor alcance llega le metió algún que otro gancho izquierda la zona del plexo pero en último lo da vuelta con un par de cruzados zurdos a la cara y también algunos que otros goleados con unas combinaciones chumbita de vuelta en el segundo realmente fue de lo mejorcito también sorprendiendo chumbita con un cruzado de izquierda y derecha lo anticipaba con mayor velocidad parecía que se encaminaba hacia una sencilla victoria de chumbita pero justamente el caballero azul tiene sangre en las venas le gusta la guerra pero en peso vuelta quizá quizá le queda un poquitito grande por ahí puede llegar el super livianos ni que la super vuelta no tiene chances le gusta la guerra pero a veces cae es un poquito flojo de mandíbula y ahí bueno le cruzó un par de derechas más una zurda al pecho y lo agarró caminando y lo tira a suárez lo hizo ver realmente las estrellas en el cuarto vuelve a sorprender carlos chumbita que mete algunos algunos que otros que otros cruzados puede llegar con mayor asiduidad a la cara de su rival puede llevarse justamente el cuarto capítulo por buena distancia la pelea estaba ahí en el quinto chumbita vuelve a llevárselo por media media unidad también manejó los tiempos los ángulos y justamente pero qué pasó en el quinto un cruzado de izquierda que lo hizo tambalear y le hizo apoyar a chumbita un puño en el tapiz debió haber sido contado por Alberto Ramón Moreno que dijo que había sido un un resbalón pero en realidad el golpe existió le debió haber contado ahí hubiese pasado el cordobés al frente no sucedió así chumbita de todas maneras al final se toma la revancha porque consigue derribar a su a su rival justamente allá en el octavo con un gancho derecha al al mentón ahí se tomó la revancha pero entre medio justamente se dedicó también vuelve a ganar el sexto también por unidad y el séptimo por medio digamos pero en un contexto de ida y vuelta donde chumbita sacaba la ventaja por ser tener mayor técnica pero cuando se descuidaba llegaba el avance lineal de su oponente y le llegaba al caminar menos le llegaba con mayor acción mayor potencia y lo convirtió justamente en la ruleta de ida y vuelta en el octavo también suárez a chumbita realmente lo le metió una una izquierda muy muy interesante lo hizo patalear este combate creemos que que merece una una revancha porque estuvieron los dos coqueteando con el con el no es cierto una con tres cruzados chumbita lo hizo lo hizo tambalear a suárez en el séptimo el poder de asociación de suárez nos sorprendió no fue sus piernas no dieron no dieron para tanto pero es un combate para repetir intenso más allá de una gran técnica la emotividad que mostraron ramón agüero 77 73 y medio arturo cabrera 78 73 y medio raúl figueroa 78 73 y medio para canchiclos 78 74 y medio para el caballero azul buen buen combate como para poder repetir y por último por último tenemos el debut del cordobés el debutante cordobés 19 años matías romeros apadrinado por santo farocho la sierra que se hizo 400 kilómetros desde córdoba catamarca para verlo este muchacho no quedó técnicamente en el segundo rango a los 2 minutos 47 segundos en 59 kilos prácticamente un apenas ha sido los super plumas metido en liviano pero evidentemente es un super plumas a emiliano romero el santiagueño de 21 años que había perdido sus dos peleas ahora parece su tercera este tuvo una brillante carrera matado matías romero flaco alto sin problemas de perfil maneja la izquierda la izquierda en punda siendo de guardia a diestra no se apura parece un boxeador experimentado veloz también alto largo decidido punteó con 1 2 3 lo hizo cabecear a su rival en el inicio lo vio tan sencillo llavear con la izquierda que le faltó combinar la primera vuelta abajo o la derecha marcar la derecha después pero con aplomo y certeza en sus impactos ya lo hizo flamear a su rival al que derribó en dos oportunidades ya en el segundo lo movió dio el paso a tercero momento dejó que su rival se adelantara lo ajustició con una y dos a la cara repartió muy bien el castigo al cuerpo lo desgastó con una recto recto zurdo al mentón entre el mentón y el cuello llegó el impacto lo tiró primer contigo productor del árbitro Raúl Cordero lo arreció por acumulación de golpes sobre el rincón lo tira por segunda vez con tres golpes arriba y luego se levanta ya mirando al rincón el chico no llega y al recibir dos cruzados a diestro la paró muy bien el árbitro buena buena decisión del árbitro y buena presentación de matías romero que es tienen buenas condiciones en principio hay que seguirlo de cerca y hay que continuar apuntalando a su carrera llevándolo a poco frente a rivales que se vayan sumando en su nivel y en su cantidad de peleas para no ir apurándolo pero este chico super pluma puede decir presente en el futuro bueno nos vamos despidiendo agradeciendo a la cardosa sobre el grupo Aona soluciones IG servicios técnicos electrodomésticos estudios jurídicos Jiménez asociados especialistas en accidentes de tránsito y ERT gimnasio zona fitness café pizzería del biógrafo joyas joaquín club quilmes oeste restauran nuevo dardo neumáticos corrientes panadería y confitería en la argentina helados artes riquísimos fábrica de pastas la barca centro empleado de comercio de quilmes ventigras fabricante mayorista de artículos limpieza y perfumería final fighter ropa de guerreros y cultural plane instituto inglés nos vamos queridos amigos miren toda la información aquí abajo de gancho y cross web y nos vamos hasta mañana con una nueva edición de gancho y cross nos vemos